¡Aplausos! 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 Decidí que ya no más avisos, no, pues al leer la gente a veces no pone mucha atención. O es que tal vez nadie leyó cuando escribí que no quería más mentiras y traiciones para este corazón. Me entregué compasión, otra vez un error, una idea mejor sería por las calles ir cantando esta canción. Se solicita un amor, que me ame así, tal como soy. Que ya no quiera jugar, que sepa luchar, que esté listo para amar. Se solicita un amor, que esté dispuesto a entregarse. Aceptar, ni confiar, sin aparentar, ni nada esperar más que con el mismo amor pagarle. La verdad no tengo mucho para dar. Pero tengo un corazón que está dispuesto a amar de verdad. Se solicita un amor, que me ame así, tal como soy. Que ya no quiera jugar, que sepa luchar, que esté listo para amar. Se solicita a alguien que esté dispuesto a entregarse. Aceptar, ni confiar, sin aparentar, ni nada esperar más que con el mismo amor. Aceptar, pagarle. El apodo es